Rouget quería que le trajeran, como regalo de Navidad, una Mesor Bárbaros. Muy ilusionado para estrenar Hormiguero, cometimos el primer error, mudarlas. Es una colonia muy pequeña para tanto Hormiguero, pero eso sí, estábamos muy ilusionados. Hola, tinc un formiguer amb una reina, perquè estan esperant que els hi tirem insectes. I sabeu la història de les reines? Que quan no estan en el formiguer tenen males, i quan comencen a construir el formiguer, quan ja el tenen fet, se rencan les ales i se les mengen, perquè no les tornaran a fer servir si no les molesten. Claro. Aquesta formigueta abans estava menjant aigua amb sucre i mel, perquè és una obrera. L'aigua amb sucre està aquí. I amb men. I una que és Spiderman. Adiós! Espera, que no ve. Spiderman. Aquesta li diré Spiderman. T'agrada? Sí, una cosa, mamá. Com has de dir el formigué? Formigué de formigues què? Mesor Bárbaros. Vamos a ver. I, mamá, la reina com li podem dir? La que tu vulguis. T'inventes un nom. Com has de dir aquesta reina? Se'n va a dormir. I alguna nit? No. Sí? Te han d'anar a la llum? No. I les adiós? Adiós. Si imaginaros a un niño de 7 años subido a la cama, ha sido la estantería para mirar sus hormigas cada día. Varias veces al día, claro. Mola. Bueno. I us vaig a donar un de gordú. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están més gordos? Aquí. Aquí serà el primer que eliminaremos las hormigas pel menjar. Ah, qué? Ah, qué gordito. Gordito. Y cómo no, cada avance era un logro y una experiencia. Aquí. O si no que... Fue como una para cigollas, pero... Una para cigollas. Se agafa. Sí, se agafa, pero... Pica una mica. Pasa cigollas. Y claro, a él que le gustan los bichos, pues estaba ahí manipulando, le encantan. Y también compramos grillos. Sus primeros grillos. Así que me di cuenta que el hormiguero Pokémon, aunque era monísimo, era muy grande para ellas. Y las mudamos a uno de esponja, que era un poco más pequeño. Y como yo no paraba de mirar su hormiguero, me dijo, ¿por qué no te compras uno, mamá? Y ahí lo tienes. Pues me compré otro. ¿Qué hicimos? El mismo error. Nosotros creemos que cuanto más espacio tengan, igual que nuestras casas, cuanto más grandes sean, pues mejor van a estar. Pues no. Las mesos son de inicio claustrales. Necesitan estar en un tubo muy, muy apretadas, en lugar de estar en un hormiguero que les viene enorme y se estresan. Estas mesos empezaron a sobrevivir a nuestros cuidados. De hecho, las puse en el comedor, en el mueble del comedor, a una altura donde el niño no tuviera que estar encaramado cada dos por tres encima de su cama ni toqueteándolas. Entonces, porque se estresan, a la que notan un poco de vibración o un poco de luz, se estresan. Entonces, las pusimos en el comedor, en un sitio donde el niño tuviera acceso a los ojos y pudiera ver las hormigas sin necesidad de toquetearlas todo el día ni estar levantando. Por eso, crecieron tanto. Consejo, si empezáis en el hobby o habéis empezado con una mesor bárbaros, no se os ocurra mudarla al hormiguero. Para nada. Esperad que crezca en tubo y que por lo menos sean unas 30 obreras. Y pensaréis, ¿cómo empezó todo esto? Pues la culpa la tiene el mundo de las hormigas, David. Mi hijo empezó a verlo y yo también me empecé a informar. Así que nos mandábamos vídeos. Son bárbaros de la mamá. Van a cumplir los años en diciembre. En diciembre ya tendrán un añito con nosotros. Es que la reina de mi mamá sale afuera. Es que no sabemos si es una reina o es una soldado. Es una reina guerrera. Es una reina del mundo, que es la Solenopsis Fubax. Les hemos puesto comida para perros que les gusta mucho. No, foca. Foca, foca. Foca, foca. Foca, foca. Que está comiendo comida para perros. Ah, mira, es Piderán. Espais, espais. Y aquí están los grillos. Tenemos un montón. Gracias por saludarme. Me he emocionado. Acabáis de oír a Roger, a él y a su mamá. Que nos cuentan que a sus hormigas, en sus hormigueros, les viene muy bien la comida para perros. Fíjate que esto nunca lo había escuchado yo. Y que les va muy bien en sus colonias. Entonces he decidido probarlo. Me he acercado a una tienda de animales, justamente donde compro los grillos y demás. Y he comprado comida para perros. Que la chica se ha quedado así como comida para perros, que no es para perros. Pues sí, comida para perros. En este caso he comprado, pues, una que, bueno, pues, es que no sabía yo que echarle. Pero Roger dice que le echa comida para un perro adulto, ya un mayorcete, ¿no? Un perrito así viejito, que son muy pequeñas. Estas también son pequeñas, así que las he cogido pequeñitas. Mirad. Y bueno, pues, me he asegurado de que no tuviera muchas cosas químicas. Y que, bueno, es rico en proteínas. Proteína de pollo, tiene arroz, tiene soja. ¡Lo han entrado! ¡Madre mía! ¡Cómo son! ¡Mirad, mirad! ¡Comida para perros! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad! Roger, muchas gracias. Este va a ser un descubrimiento muy bueno para mucha gente del canal. Principalmente para mí. Y principalmente para mí, porque me lo ha dicho. Y para mucha gente que nos estará viendo. Y que verá en esta comida de perros una nueva forma de alimentar a las hormigas. Vamos a ver si le gustan los de la patrulla. Como digo, espero que os haya gustado este consejo que nos da Roger. Y bueno, si tenéis más consejos, si sabéis más truquitos, cositas que yo no sepa. O cositas que suscriptores supieran para sus hormigas. No dudéis en mandármelo por Facebook, por Instagram, ¿vale? Cualquier cosita que se os ocurra. Y pues, por supuesto, pondré vuestro vídeo. Como en el caso hecho de Roger. Y pondré vuestro vídeo y así saldréis en el canal, ¿vale? Y así pues todos, tanto yo como el resto de los suscriptores. Podemos enterarnos de cositas y consejos como este. Un abrazo a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un abrazo, Roger. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chaito! Estas imágenes que veis es cuando la colonia tenía aproximadamente año y medio. No sé, año y medio. No llegaba a los dos años. Son imágenes recuperadas del verano del 2020. Verano del 2020. Y mirad, ahí hay una princesa. Una princesa. Ese día que andábamos grabando, me pidió Roger, mamá, graba las hormigas. Y cuando veo eso, le pregunto, Roger, ven, ven, mira, mira lo que hay aquí. ¿Eso qué es? El chaval flipó. Me dijo, mamá, es una princesa, una princesa. Y aquí tenéis la princesa. Como ha crecido. Sí, 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 es una princesa nueva. De hecho, esos colores tan amarillos la delatan. Cualquier hormiga que nace es de color muy, muy clarito, casi transparente. Y a medida que va pasando el tiempo, van pillando pigmentación. Su pigmentación que luego se les quedará para siempre. Ahí tenéis unas hormigas a punto de nacer. De hecho, hay una que está naciendo. Y la otra, casi, casi. Como podéis ver, hay diferentes tamaños. Eso se les llama castas. Las mesos bárbaros tienen varias castas. Que digamos son hormigas que la reina pone sus huevos ya sabiendas que hormiga va a fabricar. Y ahí tenéis a la reina. Esta es la reina. La madre de todas. La madre de todas las reinas. La madre de todo lo que hay ahí. Ella es la que se encarga de poner los huevos. Ya predestinados a ser. Los primeros huevos que tiene son las nurses. Que se encargan de cuidarla. Y de hacer crecer la colonia. De hecho, las nurses son unas hormigas. Las primeras, las cuidadoras. Tienen un metabolismo muy rápido. Crecen muy rápido. Y también mueren muy rápido. El resto son obreras. Obreras que se encargan de recolectar. Y, ah, mira, ahí tenéis otra princesa. Porque también salió dos princesas. En el hormiguero de Roger todavía, hoy en día, viven dos princesas. Esta que veis con la cabeza roja es una mayor o una guerrera. Tienen una mandíbula muy fuerte con la que se encargan de romper y de triturar todas las semillas. Y de partirlas. Y ahí veis obreras de diferente tamaño. El trabajo de las obreras es tanto en la cría como en la recolección de semillas. Las mesos bárbaros son semilleras, pero necesitan proteína. Todas esas larvas blancas que veis necesitan para crecer proteína. Y actualmente esta colonia es tan grande que necesita mudanza. En breve, las mudamos a otro hormiguero. Y en esta parte de vídeo final, la he dejado para los agradecimientos. De verdad, gracias. Y para terminar, solo agradecer a toda la gente que nos sigue a los canales de hormigas. Y sé que hay muchísimos más canales. Pero hay tantos que era imposible sacarlos a todos. Así que en el vídeo solo salen canales con más de mil suscriptores. Como ya hice en el rewind del año pasado. Y mando un gran saludo a Roger de Palafalls. Feliz 2021 y nos vemos pronto. Pues sí, pues ya hace tres años que empecé con esto de los hormigueros. Cuando cuelgo, colgué una. Tengo una publicación en Instagram de las hormigas. Una. Los comentarios de mis amigas son... ¡Buah! ¡Qué asco! Y digo, ¿qué? ¿Eso qué? Digo, holo. Tres falaxia 2.0. ¿Qué significa animales y animalons? Ay, la camponotos. Los camponotos. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, este es el Roger. Espérate. No te veía. A ver, ¿alguna pregunta más? Un momento, Moni. El niño que sale en pantalla. ¿Es el mismo que salió en el mundo de las hormigas? ¿Es que decía que le daba pienso a las hormigas? Sí. ¿Quién sabe? Bueno. A ver, voy a ver si hay alguna... El doctor Hormina. El doctor Hormiga nos saluda. ¡Eh! De Monibicho. Un saludo de parte del doctor Hormiga. Moni ha traído un invitado especial. Yo también tengo otro. Por aquí, que creo que... Vamos a ver. ¡Hola, buenas! Pues no os oigo, ¿eh, chicas? No os oigo nada. Pues dale voz al móvil. Por aquí preguntan que si llevas el traje de Ant-Man debajo de las hormigas. Solo llevo la... Solo llevo la jugadera. Además, no llevo ni siquiera pantalones. Me vea lo que te estoy diciendo. Hoy voy... Hoy voy comando. Con un poco de mala suerte estará esta doctor Hormiga. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Que esté haciendo, Javi, que no para. Sí, te quiero. Estoy aprovechando este directo para bajar un poco de tripa, ¿sabes? Que el confinamiento... Para el siguiente camino, filipino. Oye, ya aprovechando que estamos en directo, que la gente vaya escribiendo qué podemos hacer de reto a los tres para Instagram. Me refiero, yo ya tengo un reto contigo, Rocío, pero es un reto que no tiene ningún misterio porque te lo voy a ganar de paliza, ¿sabes? Entonces, por buscar algo en lo que podamos ser más empatados los tres. Perdona, yo siempre estoy detrás de la cámara, nunca he salido delante y ya, como le decía a Rocío, me he estrenado en tu canal. Bueno, a mí me comentaste que me he metido a cinco minutillos y casi llego a los tres. Mira, a diario, dute, Javi, párate, deja de caminar. Bueno, tú lo has visto, ¿no, Rocío? A ti te lo enseñé. Es muy, muy chulo. Al final ha quedado chulo. Claro. Me gusta hacerlos, pero como un acrílico bueno. Mira, a Chinas que ha puesto, me parece que acabo de ver pasada el Capi por debajo de mi ventana. Ha llegado a Barcelona caminando. No, si era tuyo, he hecho de tuyo, de tuyo. Lo siento mucho, Mónica. Era mucho. Se podía haber tocado unos libros buenos. Que vivas. Sí, bueno, oye. Muchas gracias por estar aquí en el directo y espero que os haya gustado mucho. Chao, chicos. Hasta el próximo video, chulteros. Adiós. Adiós. Bueno, pues... Está precioso. Pero antes que acabe... Mira, la vida de las hormigas dice que sí, que tú, Nathor. Mira, 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 ya viene, ya viene, ya viene. Es de mi hijo, ¿eh? Que conste, espérate, que no se ha dicho Mónica. Ya, ya, ya. Pobrecito, cuando veo que se lo quitaba, mamá, es mío, ¿eh? Yo que sí, que sí, que no te preocupes, que es tuyo, pero déjamelo para el directo. Yo que tiene que tener una madre friki. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video